Niños de antes, en la piscina Hola Javi Hola José María Ahí va, que manguitos más chanchis Ya ves tío, es que todavía no sé nadar muy bien Bueno, vamos al agua ¡Sí! Niño, no se corre Perdón ¡Qué fría! José María, no te metas para donde cubre que no saben nadar Vale mamá Pero tú has hecho la digestión Pero si solo he comido un sándwich de foie gras Bueno, pues métete poco a poco José María, pilla Niños de ahora, en la piscina ¿Qué pasa Rula? ¿Qué dices tú? Un poquito de piscineo que te veo, ¿no? Hombre, ¿cómo lo sabes tú? Veranito, piscinita Vamos para el agua que está de locos Sí, sí, dale, dale Hay que ducharse antes de meterse Sí hombre, que sale todo fría Bueno, pues te aguantas y te duchas ¿Pero tú qué quieres, movida o qué pasa? No, no, no Como te veas sin con el altavoz Apartarse, apartarse, todo el mundo que me tiro ¡Volteretas no! Tranquilo, no se puede hacer nada, ¿o qué? Vamos a ver, si digo que no es que... ¡Pero hermano, eres topesado, tío! ¡Vamos, tocorrita! Madre, el agua está de locos ¡Vamos, chavales, musicote in the water! ¡Y baja, y baja, y baja, y baja! ¡Oye, baja la música, eh! ¡Cállese, abuela! ¡Historito, hoy! Les cuento que estaba caminando por el parque Y me encontré algo, mira No sé qué es eso Bueno, vamos a ver qué es Ay, no puedo pasar No me importan las reglas No, incumplo las reglas A ver... Es una billetera, sobrines Vamos a ver qué hay Yo creo que va a haber dinero Es una billetera de mujer ¿Qué tendrán las mujeres en sus billeteras? A ver... ¡Oh, my God! Acércate, mira, mira, mira Oye, tiene... Tiene demasiadas tarjetas ¡Dios mío! 7, 8, 9, 10 tarjetas Oye, ¿en serio las mujeres usan tantas tarjetas? Bueno, estas tarjetas no me sirven Porque no me sé las claves Hay un cierre aquí Vamos a ver qué hay ¡Hay plata! ¡Hay dinero! ¡Hay platito! ¡Oh, my God! Ya no hay más A ver, a ver, a ver Vamos a ver cuántos hay Por favor, que hayan 100 soles 20 Otros 20 Otros 20 Y otros 10 ¿Cuánto hay? 30 Ay, un sol Al parecer era misión No, pero suena ¿Dónde está? ¿Por qué suena? Ah, acá hay un cierre Acá hay un cierre Vamos a ver qué hay Ay, ¿qué es esto? Ay, son llaves Ay, de su casa seguro Bueno, no me importa Pero al parecer ya no hay nada Ya, revisando todos los bolsillos ¡Ay, mira! Ay, ¿qué es esto? Ay, es un caramelo Ay, qué rico Y me gustan mucho los caramelos Ay, ya no hay nada más, corazones No tiene tarjeta de identificación No tiene nada ¿Yo cómo voy a devolverle sus pertenencias? ¿Qué hago con este dinero? Solo hay esto Póngame en los comentarios Que quieren que haga con este dinero Pero que para mí es un sencillo Esto no me alcanza Andy, ¿qué tienes en la cara? Nada, pero no puedo sentir dolor Oye, ¿no te sientes? ¿Qué? ¿Qué pasó? Oigan, qué pesados Si van a poner chinches Que sean más gruesos, por favor Y sus vermas no me duelen Andy Esos no eran chinches ¿Y qué eran? ¿Grillos? ¿Por qué los grillos pullan? Oigan, por lo menos avisen que habían grillos picadores Y yo queriendo ser amiga de ustedes En fin, la hipotenusa Cariño, tu papá y yo decidimos separarnos Así que vivirás con él Feliz vida para ustedes Pero ya me considero independiente Viviré sola Oye, Andy Te amo, pero Ya no podemos estar juntos Está bien ¿Para eso me llamabas? Disculpa ¿Así es como vas a reaccionar? Ey, ¿estás bien? Oiga, estoy en llamada con mi novio que me está terminando ¿No te duele nada? Tienes clavado algo en el cuerpo ¿A qué se refiere con... Cuando viene tu primo a casa Javier ¿Qué, mamá? Levanta de ahí que tenemos visita ¿Visita? ¿Cómo que visita? Pablito, tu primo va a venir a verte ¿Pablito? Pablito, no, que es muy pesado Que sí, que es muy majo Ven, Pablito, cariño Hola, primo ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo estás? Bien, bien Te has quedado un poco los huesos, ¿eh? Ya, yo bueno Venga, pasarlo muy bien, ¿eh? No, no, mamá, no te vayas Aquí estamos jugando No, no, nada Solo hay un mandón Sí, sí Yo quiero jugar Pablito, ve lo que es mío Joder, yo quiero jugar a algo Pues es mío Anda ¿Estas medallas son de campeón? Sí, sí, pero no las toques Yo también soy un campeón ¡Pablito, mi medalla! ¡Campeón, campeón! ¿Pablito? ¡Pilla! Muy bien, primo Le has parado con toda la cara Tú también eres un campeón Sí, sí, pero deja de molestar ya, ¿vale? Y déjame jugar tranquilo, ¿eh, Pablito? ¡Ay, va! ¡Busanito! No, no, no ¡Pablito! ¡Pablito, me gusta! ¡Pablito, no, no! ¡Pablito! 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 ¿Quieres o no? Feliz cumpleaños, mis hermosas gemelas Gracias, mami Mami, tienes la misma marca que nosotras ¡Vayan al sótano, ahora! P-Pero No digan qué colores son ¿Me escucharon? No griten No hablen No digan nada ¡Revisen por ahí! Las quiero mucho Cuando tengan 18 Ya no podrán esconder su marca ¿Dónde están? ¡No les diré nada! Andy, debemos irnos o llegaremos tarde Hoy, hace 10 años, el gobierno exterminó a las presas Este año será diferente Las presas se han ocultado durante años Ahora los cazadores también van a infiltrarse para engañar a las presas ¿Cómo vamos a saber ahora quién es quién? Ahora sí, tenemos que... Cuando compran los libros del colegio ¡Hombre, ¿y vosotros otra vez? Sí, hijo Sim Bienvenidos de nuevo a la plataforma del estudiante ¿Que venías a venderme más libros o cómo va la cosa? No, hijo, no Este gandul que ha repetido curso y vamos a comprarlos Anda, el niño, ¿no? Que no le gusta estudiar Es que los profesores me tienen manía Sí, sí, una típica excusa, vaya Bueno, acompáñame, señora A ver qué tenemos por ahí Mira, aquí tenemos el de matemáticas, ¿vale? Aquí tenemos este otro Mira, Antonio, como tu bigote Pero bueno, Javi, ¿qué te has hecho en la boca? ¿Un bigote? Anda, mira que casi un torrillo, que era el bigote Ven aquí, chaval Vamos a ver el de lengua, ¿dónde está? Miradlo, miradlo Que he condenado, que no salto Madre mía, parece que está vivo el libro Falta el de inglés, ¿no? Anda, mira, aquí está el de inglés Bueno, venga, os voy cobrando los libros, ¿vale? Bueno, pues serían 45 euritos Vale Te va a salir cara a la broma, ¿eh? Mamá ¿Qué quieres, Javi? El bigote de Antonio ¿Eh? ¡Aaah! Tenemos que cumplir la profecía de mi mamá Andy, debemos fingir ser cazadoras Y creo saber cómo ¿Estás segura de que funcionará? ¿Es eso o morir? Mi mamá desapareció por culpa de los cazadores Pero, ¿por qué creerían que somos malos? Ella era como nosotras Oculta bien tu marca Cada vez que suene la alarma Agacharán sus cabezas para practicar Uno, dos, tres Recuerda que hay cazadores infiltrados No confíes en nadie Mamá dijo que no dijéramos quiénes somos ¡Ey! Tú debes ser Andy ¿Te conozco? Disculpa, estaba... Sí, soy Andy Eres mucho más hermosa en persona Estoy en clases de matemáticas contigo Eres presa como yo Cuando te compran una moto ¿Y vosotros qué notas habéis sacado? Yo he suspendido inglés y lengua Jolín, pues a mí solo me ha quedado mates Y mis padres me han castigado Pues yo he suspendido siete ¿Qué suena? ¡Ahí va! ¡Es el Rulas! ¡Ahí va! ¡Es el Rulas! ¡El que viene para acá! ¡Esta guapa o no está guapa! ¡Ahí va! ¡Cómo mola! ¡Ah! Eh, Rulas, ¿a quién se la has robado? ¿Pero qué roba ni roba? Pero si me la han comprado mis padres Porque solo me han quedado tres ¡Ah! Ya, claro ¡Yo quiero probarla! Sí, hombre, no, 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 Santi Que te la pillas y me rompes la moto ¡Por favor! ¡Déjame probarla! No, Santi, que me la gripas Que es nueva, tronco ¡Por favor! Vale, colega, mira, anda Píllala, píllala Pero verás el galletón que te metes ¡Bien! ¡Santi, ten cuidado! ¡Pero písale! ¡Písale, Santi! ¡No, pero no tanto! ¡Va demasiado rápido, ¿no? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Santi, para! ¿Qué hago? ¡Tú, tú, que se la piñas! ¡Madre, tú, que se la he pegado! ¡Trojo, Santi, mi moto! ¡Ya no me gusta tu moto! Tomarse un medicamento en las películas Harry, ¿estás bien, cariño? Creo que no, mamá Me duele bastante la cabeza Espera, mi vida Voy a verte A ver, cariño Déjame, ¿quieres? ¡Oh, cielos! Harry, estás ardiendo Creo que tienes fiebre, cariño ¿Qué dices, mamá? Harry, ten Tómate este medicamento ¿Quieres? Gracias, mamá Seguro que te sienta genial, mi vida Harry, qué sustos me das, ¿eh? Gracias, mamá Tomarse un medicamento en la vida real Javier, ¿qué haces? No, mamá, que me duele la tripa Eso te pasa por salir a la calle sin abrigo No, no es por eso Siempre te digo lo mismo, Javier Abrigo, 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 abrigo Siempre estás igual, Javier Así normal que te pongas malo ¿Cómo no te vas a poner malo? A ver Bueno, bueno, tranquila Mira, Javier, si supieras hasta dónde me tienes Es que me tienes hasta aquí, ¿eh? De verdad, Javier, de verdad, ¿eh? Tómate esto, anda Gracias Y te lo tragas sin pensar, ¿eh? Eso es Venga, Javi Traga, Javi, traga Javier Dios mío Javier Javier, hay que se me ahoga el niño Javier, suéltalo, escúpelo 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 Javier, suéltalo, escúpelo